Con el fuego que quema la tierra Envolvente espiral Sube en ondas la noche celeste Vaporosa y lunar Con el fuego que quema la tierra Envolvente espiral Sube en ondas la noche celeste Vaporosa y lunar Echa leña, echa leña, echa leña Polero, echa leña, echa leña Que en el horno madure el ladrillo Con sonido a metal Echa leña, echa leña, echa leña Polero, echa leña, echa leña En el horno madure el ladrillo Con ternura solar Echa leña, echa leña, echa leña Polero, echa leña, echa leña En el horno madure el ladrillo Con sonido a metal Echa leña, echa leña, echa leña Polero, echa leña, echa leña En el horno madure el ladrillo Con ternura solar Con ternura solar Con ternura solar Cruz de nuevo En el horno madure el ladrillo y use drivers de compute da y instrumentales yяжollica que te gustara y ciek송 que te gustara Puig,'Icha leña, echa leña